Bueno, Tercer Mundo es una película de largometraje ficción que ocurre en Chile, Costa Rica y Bolivia y cuenta la historia de tres jóvenes que quieren cambiar sus vidas y quieren buscar mejores oportunidades afuera y cada uno de ellos cree que algún fenómeno extraterrestre está a punto de ocurrir en la ciudad donde vivan. Entonces Tercer Mundo mezcla estos géneros, digamos, la comedia, la ciencia ficción y el drama en una sola experiencia. En Costa Rica, bueno, tenemos locaciones como la Plaza Roosevelt, el Volcán Arenal, Jacó, Guadalupe, San Pedro, mucho San Pedro. En Bolivia tenemos el Salar de Uyuni, que es un lugar espectacular, así que le da toda la onda de ciencia ficción que tiene la película y en el altiplano y La Paz, que también es una ciudad muy loca por todos los colores y todos los contrastes que tiene. Entonces, y en Chile es más bien barrios residenciales en Santiago y un bar nocturno muy, muy, muy santiaguino y es en invierno, es gris, es una cuestión más urbana allá. Entonces la película contrasta la tierra del altiplano con el colorido de Costa Rica con lo gris de Santiago de Chile. Si alguien entra en uno de estos cosnis, aparece en cualquier punto del planeta. ¿Estás loco? Escucha, vámonos de este país ahora. ¿Qué te pasa? Suéltame, déjame, suéltame. ¿Qué tenés, concha, tu padre? Entonces hay unos chicos ahí en la película que creen en esto y creen que si entran a estos cosnis van a aparecer en otro lugar del planeta. Tiene una cosa media fantástica. Es una ciencia ficción bien especial. No esperen que van a ver varios voladores como en las películas norteamericanas, sino que es una ciencia ficción bien latina porque está en la cabeza de los personajes. Ellos creen que van a ver todas estas cosas, pero la verdad es que no sabemos si lo van a ver o no van a ver, pero hay una ciencia ficción que está como en el ambiente, en el creer en todos estos mitos que son urbanos y también de las culturas precolombinas. Si uno revisa los textos o los dibujos rupestres, las pinturas rupestres, ya en esa época se veía que los indígenas dibujaban cositas que venían del espacio, que allí es volador. Entonces, Latinoamérica siempre ha observado que viene gente de afuera como a visitarnos. Luego fueron la vida a los españoles, hoy en día las transnacionales, etc. Entonces, es un continente que siempre está viendo venir a alguien desde afuera. Sí, todos son actores con experiencia en teatro o en cine, la mayoría. Por Costa Rica tenemos a Magdiel Ramírez, Luis Miguel Sánchez, Carolina Bello y una participación de Rodrigo Durán Búnster y otros actores también de... Luis Borges, Juan José Flores, Vinicio Piedra, etc. Hicimos un casting aquí bien bonito y logramos reunir a nuestros personajes. Hemos visto que la gente sale con varias reflexiones, varias lecturas de la película. No es una película de ovnis, es una metáfora de la sociedad, de la juventud. Tiene humor, se pasa bien. Realmente van a ver algo diferente. No es lo que se espera de una película latinoamericana, sino que es diferente, fresca, juvenil. Da momentos para reflexionar también. Para también desprejuiciarse un poco del tipo de cine que se hace en Latinoamérica, en Costa Rica. Es una película diferente, entretenida. Entonces eso lo hace fresco y lo van a pasar bien, es una experiencia única. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.